¡Siempre estás tú! ¡Y si tu amor no vuelve! ¿Ya se alcanzaron? ¡Ahora sí ya! ¡Ya se alcanzaron! ¡Arrolladora viva! ¡Mirad para todo el mundo! ¡Con las manos arriba! ¡Los aquí de Emprendas se hacen las todo el mundo! Como que si fuera la primera canción ¡Arriba! 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 ¡Llevas caso! ¡Llevas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!